¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Suscríbete al canal! Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Ben y hoy en el 23 de febrero estamos celebrando el cumpleaños de Marina de parte de sus hijos y sus nietos. ¡Suscríbete al canal! 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 que nos cumplas felices que nos siga contiendo hasta ahora que Dios te bendiga que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo a Dios que Dios te regale ¿cómo dice familia? que Dios te bendiga que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo a Dios que Dios te regale vida ¡Y todos los corazones! ay, vamos a entonar una canción vamos a entonar con emoción de cumpleaños vamos a decirle con amor, Miguel que la felicitamos y si gana no va con sus más que la Virgen la tiene que cuidar que la Virgen la tiene que cuidar que la Virgen la tiene que cuidar Porque las malditas ya lo dicen Y que nos cumplan veriendo felices Deseamos todos en este riñón Y que nos cumplan veriendo y felices Deseamos todos en este riñón Que esa vista le llegamos aquí Porque esta gran decisión La decisión de mamá La decisión de papá La decisión de mamá La decisión de papá Mil felicitaciones Que encuentras muchos más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Claro que sí Y el aplauso bien bonito Para la reina de la tabla Con muchísimo amor Bueno, los que están allá atrás Venga para acá, aquí más espacio Como vemos, bien por este lado No vamos a tapar el sonido, por favor Porque todos llegan nosotros Y vamos a robarle unas palabritas A la reina Para sus hijitos Toda su familia Que la acompañan En esta tarde tan especial Bueno, pues yo le doy las gracias A mis hijos Y a mis nietos Y a mi esposo Y a todos los que me están acompañando Estoy muy lento Gracias Fuerte ese aplauso Para la reina Vamos con algo bien especial ¿Dónde están los hijos? Bien cerca Ese abrazo, ese beso Para la reina Todos los hijitos Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella no queda adicional Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no me protege Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi abogado Y dice Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nombreza Es tan tierna Que mi vida inmigra Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La muerte que me inspira Y con gusto Le dando mis canciones Agradecerle a mi alegría Sacar la vida Ella es la reina Cuella de mis ilusiones Y el aplauso Bien bonito Para la reina De la casa Porque Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida inmigra Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre Es mi madre La muerte que me inspira Y con gusto Le dando mis canciones Agradecerle No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Si señor Y el aplauso Y el aplauso Bien bonito Para la reina Que se escuche ¿Cómo? Es mucho Un abrazo Bueno, quiero que se acerque El esposito Y los hijos Por favor Esta canción que dices Mi querido cascarrabias Aunque a veces Aunque a veces es verdad Como cuando el niño Te lo digo con cariño Y lo sabes Papá Quiero ver a Dios Que me faltas En la altura de mi cara Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos Me acercó Para escalarme en montaños Por eso viejo querido Que Dios bendiga Tus caras Cuarto Un abrazo Para cascarrabias ¿Por qué? ¿Por qué cascarrabias? Han pasado tantos años Que no olvidaré jamás Tus consejos Tus regaños Que nunca me hicieron daño Y me dijeron la verdad Por Dios Quiero a Dios Que no me faltas En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos Me acercó Para escalarme en montaños Por eso viejo querido Que Dios bendiga Tus caras Que se escuche fuerte, fuerte El abrazo por favor Bueno y la siguiente Nos la pidieron en el repertorio Me dice que le gusta A toda la familia Sobreviviré ¿Si la conocen? ¿Si? ¿Me ayudan a cantarla? ¿Qué? ¿Si? 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 En ti a mi lado no creí que pudieras sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error. Me he sobrepuesto y así te aprendí a vivir. Volviste a mí. De una vuelta que ya no eres bienvenida nunca más. Fuiste quien me abrió esta herida y crees que soy un arcoíris que fácil desaparece. Te equivocas ahora sobreviviré. Vuelvo a vivir. Sabí el tomar y ya mi suerte cambió. Puedes contar que para siempre te olvidé. Tengo mucho que entregar los exámenes. ¿Cómo dice? Que no haces falta sin ti sobreviviré. Ya no haces falta. El aplauso muy bonito para el rey. Fue imposible para mí volver a empezar sanando heridas que tu ser dejó en mi corazón. Y durante mi soledad. Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré. No haces falta sin ti sobreviviré. Y hoy me avergüenza saber que tanto me amé y viviré. Porque otro amor llego con fuerza para amar. No haces falta sin ti sobreviviré. Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar los exámenes. El aplauso muy bonito para los exámenes. Y en mi anhelo de vivir en mi corazón. Y ahora sí. ¿Dónde está el caballero que me la vas a buscar a bailar? ¿Onde está el primer caballero? Máñame a este baño y para cantar bien a mi madre Yo no necesito que sea en este baño Es verdad que le traigo suena a dar Hay un sentido de emoción en el corazón Mi hijita linda por favor abre la puerta Para que escuche lo que dice mi canción ¿Y qué dice? Venga a decirle que es mi reina con santidad Y que su cariño viene en carne de arte Que su consuelo viva sobre esta vida Madrecita querida ¡Vamos! ¡Desviéndase! Quiero llenarle todos sus mejores A guardar mis sabores y mis alegrías No necesito que sea en este baño Tú y yo me mostraré Mi amor con sus tías ¡Fuerte las palmitas, palmitas! ¡Fuerte, fuerte las 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 palmitas! Tengo otro amor en este grandioso hogar Ya me destroza el corazón en mil pedazos Me siento sola como la pluma en el aire Déjeme seguir la vida en este mundo Si yo no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que no maté lo primero Y que mi hijo me llevó a mi pobre madre Si mi madre se compró con dinero Yo no entendía por mil puñalos de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Yo desañedimos con los lágrimas que mi dolor Pero solo te importa llorarte Porque las palmas Al mirar con el sol Al mirar con el sol Al mirar con las formas Y al saber que no me quieres y alguien no quiere los tres Yo le digo a mi fuerte Marija Mi marina, mi marina, mi marina Es el hombre que me llevó Y ahora sí, las palmitas, toda la familia Que se escuchen con fuertes las palmas Y paramos de fallecir un momentito Porque nos vamos con el zapateo de su mariachi Que va a tener que ampliarse Pero donde están las palmas, no se escuchan Cha, 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 cha Fuertes las palmitas Para eso que no se vean Un, dos, tres Oye, chiquita, la chacé Vuelta las palmas Y ahora sí, la parte sensual para la reina de la tarde Estrés, oye, chiquita, la chacé Que no baile del perro 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 Oye, que no baile del perro Que no baile del perro Que no baile del perro Y ahora sí, mi rey, no vengase por mi ¿Con quién quieres bailar bien mariachi? ¿Cuál de todos? ¿Con quién? ¿Conmigo? Espérame, llevo un antico Déjale, hijo ¿A quién vas a bailar tú, mi mariachi? Escoge, apartados o bien cualquiera De la cinturita por la puerta de atrás me lo agarro bien fuerte Agárralo Escoge 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 Y ahora sí, mi amor O un pandario en tu boca Ni un pandario en tu boca Pues te gustas mucho un mujer Y ya me destroce ¿Y cómo dice? Un, dos, tres, cuatro ¡Como le enseñamos bailando, bailando, bailando! Se ha prendido la piscina, esta noche me voy a regalarme porque voy a danzar mucho Chon-chon, chon, chon-chon Chon-chon, chon, chon, chon porque solo queda cara y queda, y queda, y queda, y queda, y queda yo soy su garmintero vuelte a caminar al frente porque no están bailando y atrás de frente con su mariachi y manitos en la cintura morintos en la cintura y bailando 1, 2, 3, mariachi El baile del perro Y en mis días en mis noches yo de mí me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Hoy mamacita Y en mis días en mis noches yo de mí me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Gosa la reina! ¡Ay! ¿Cómo dice familia? ¡Marina! ¡Fuerte la voz! ¡Sí, señor! Ponles aplausos para la reina del baile Muchas gracias ¡Sí, señor! Y el aplauso muy bonito para Marina Con mucho amor hasta este momento a nuestro show Pero de parte del mariachi Ya tenemos este detallito para que te acuerdes siempre de nosotros Y también te vamos a obsequiar una canción más Si tienen alguna mente, alguna pensada Me han dicho por ahí, qué hermoso cariño Está también en la lista, si la quieren O la cambiamos Ah, me han dicho que hay un cumpleaños ¿Quién más está cumpliendo años? ¡Explausos! Magola Magola, ese aplauso para Magola Ah, leonel ¡Ah, Leónel! Ah, Leónel ¡Ah, Dios mío! Vamos a cantarle al cumpleaños ¿O le cantamos otra? El Rey ¿O tiene alguna cena especial? El Rey y el aventurero ¿Qué quiere usted? El Rey, el Rey Leonel, ¿cierto? Manguela El Rey El Rey, listo Dice Y me ayudan a contarle Al Rey Cicero Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Y cómo dice? Llorar y llorar Vamos Llorar y llorar Mirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo mayor Ni nadie que me comprenda Pero el Rey Es un Rey Y el aplauso para el Rey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo dice? Un marquillero en el camino Pensé que mi destino Era robar y llorar ¿Cómo dice? Robar y llorar Yo voy a robar También de ti No hay que llegar el dinero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo tu reina Ni nadie que me comprenda Pero si lo siento Pero si Fuerte el aplauso para el Rey Y la Reina de esta tarde Con muchísimo cariño Su variante y juvenil Primera clase Que sigan la rumba Y hasta una próxima oportunidad Nos regalan unos botitos Los compañeros por favor Y no olviden seguirnos En redes sociales Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase O comunícate Al 372-6721 O al 310-595-4908 Subtitulado por Jз